Pues sin más dilación, doctor Rodríguez Peralto, jefe de su edición de anatomía patológica del 12 de octubre, nos cuenta desde el punto de vista de anatomía patológica el melanoma, qué tan complejo parece. Bueno, yo como el resto de mis compañeros, lo primero que quería agradecer al Instituto Roche y a los organizadores de la reunión por habernos invitado precisamente a hablar de un tumor como este, el melanoma, que quizás sea un poco menos frecuente, pero es un tumor bastante maligno. Bueno, una de las primeras cosas del paradigma, de los paradigmas más importantes en el melanoma fue, como ha dicho antes el doctor Berrocal, la aparición de este artículo, el artículo New England Journal of Medicine del año 2005 del doctor Boris Bastian, en el que ellos cogieron una serie de tumores, hasta 126 melanomas de diferentes partes del cuerpo, de la cara, del tronco, de zonas alternativamente expuestas al sol, de las palmas de las manos y las plantas de los pies y de las mucosas, es decir, de zonas que a veces estaban expuestas al sol y a veces no estaban, los estudiaban con hibridación genómica comparada y lo primero que les llamó la atención, que fue lo más interesante de este artículo, es que podían separar los melanomas dependiendo de la zona donde estuvieran localizados y dependiendo de la exposición al sol, podían separar los melanomas y además todos esos melanomas de cada una de las localizaciones iban a tener alteraciones genéticas muy similares. Y especialmente lo que más les llamó la atención es que los melanomas de las zonas que no estaban expuestas al sol, los de mucosa y las zonas crales tenían muchísimas ganancias y pérdidas genéticas. Y otra cosa que pudieron hacer ellos sin saber absolutamente nada, solamente por las alteraciones genéticas que tenían los melanomas, por las ganancias y pérdidas, eran capaces de agruparlo en dos grupos, melanomas que estuvieran expuestos al sol o no, con un 84% de precisión. Y esto fue el primer paso importante en relación a los estudios moleculares del melanoma. Posteriormente se ha empezado a conocer que muchas lesiones melanocíticas benignas, como por ejemplo los nebus congénitos, tenían alteraciones propias genéticas, como por ejemplo mutaciones de NRAS, que nebus comunes, igual que el melanoma, tenía mutaciones de BRAF y que nebus de Spitz tenía mutaciones de HRAS. De tal forma que hasta ahora lo que se había considerado al melanoma como una unidad, como un tumor, con diferentes nombres, melanoma de extensión superficial, léntico maligno, etcétera, pero como un solo tumor, a partir de esto el melanoma se empieza a observar que el melanoma en realidad es diferente, son tumores diferentes dependiendo de la localización y especialmente de las alteraciones genéticas que tenían melanoma. Y así ahora sabemos que los melanomas del tronco tienen sobre todo mutaciones del BRAF, que los melanomas de la cara tienen abundantes mutaciones de CKIT, que los melanomas sacrales también tienen mutaciones de CKIT, igual que los de mucosa, y que hay otra serie de melanomas que no sabemos muy bien qué mutaciones tienen y por ahora no los conocemos. ¿Y en qué ha influido todo esto? Pues todo esto ha influido básicamente en el tratamiento y lo más importante de esto ha sido de cara al tratamiento. Hasta ahora el melanoma era, hasta hace muy poco, hasta hace dos años prácticamente o tres, el melanoma era un tumor muy agresivo que prácticamente no tenía tratamiento. El tratamiento se basaba en la cirugía, algo en radioterapia, algo en quimioterapia con interferón, con dacarbacina, temozolamida o con interleuquina 2, pero sabiendo que no se disminuía básicamente la mortalidad con estos tratamientos, que en alguna ocasión la respuesta era en transitoria y lo peor de todo es que tenían una toxicidad muy importante. Y así hemos estado durante una serie de 30 años en los que no había prácticamente ningún tipo de tratamiento, hasta que hemos llegado a los inhibidores del BRAF, básicamente el bemurafenil, el daburafenil, como ya ha dicho antes el doctor Berrocal, y a los activadores de la inmunidad como el ipilimumab. Pero nosotros nos vamos a centrar en la vía de las máquinasas, somos patólogos, somos los que vamos a hacer la determinación, esta determinación de mutaciones, y es que ahora sabemos que la mutación más frecuente o la alteración genética o la alteración cromosómica más frecuente en el melanoma es la mutación del BRAF, concretamente la mutación V600E. Y sabemos que esos melanomas que tienen mutación en BRAF tienen activación de la vía de las máquinasas, MEKER, proliferación celular muy importante, pero tenemos la gran suerte ahora de disponer de un fármaco, el bemurafenil, que va a actuar bloqueando precisamente la vía de las máquinasas cuando está mutado BRAF. Esta mutación de BRAF, como ya se ha dicho, aparecen aproximadamente entre el 40 y el 50% de los melanomas, pero no solo los melanomas, ahora ya sabemos que un 10% de los carcinomas con los rectales también tienen mutación del BRAF, sabemos que hay un 8% de otra serie de tumores que también tienen mutación del BRAF, por ejemplo, el carcinoma papilar de tiroides y algunos tumores cerebrales, y que, por tanto, ahora se abre mucho la vía a poder utilizar esta serie de fármacos, el dabrafenib o el bemurafenib, precisamente en otra serie de tumores y no solamente en el melanoma, en aquellos tumores que tienen mutación del BRAF. Y también, como he dicho al principio, en el melanoma, la mayoría de los melanomas que tienen mutación del BRAF son aquellos melanomas del tronco, que fijaros en este diagrama, donde casi el 60%, el 58% de los melanomas del tronco tienen mutación del BRAF. Pero no olvidemos que el resto de los melanomas, aunque en un porcentaje mucho más pequeño, también tienen mutación del BRAF. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que estamos obligados, en todos los melanomas metastásicos, a hacer la determinación del BRAF, porque, precisamente, estos pocos pacientes de localización acral, de la cara o de mucosas que tengan mutación del BRAF, también son susceptibles de ser tratados con estos fármacos. ¿Y cómo vamos a hacer la determinación? Pues, hasta ahora, lo que está aprobado es hacer la determinación mediante PCR a tiempo real, y lo aprobó la FDA, además, es de los pocos fármacos que aparecieron ligados al sistema de detección, que fue a través de PCR a tiempo real y del sistema COVAS de Roche. Otra cosa interesante en el melanoma, como se ha hablado anteriormente, son las plataformas. Existe una plataforma en España, la plataforma Biomarket Point, donde estamos tres hospitales de España que hacemos las determinaciones, que ofrecemos las determinaciones al resto de los oncólogos, patólogos que nos quieran mandar el tejido para hacer las determinaciones. Estos tres hospitales somos el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el Valdebron en Barcelona y el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Aquí tienen ustedes, desde julio del 2012 hasta febrero del 2014, es decir, pues, un año y medio aproximadamente, el número de casos de oncólogos y dermatólogos y patólogos registrados, 563, y el número de determinaciones que ya hemos hecho, 1.037 determinaciones hasta el 31 de enero, y aquí, pues, un diagrama más o menos del resto de los centros que están incluidos ya en la plataforma Biomarket Point. Aquí tenemos las mutaciones que nosotros hemos observado, aproximadamente un 41% de los melanomas que nos han remitido tenían mutaciones, casi un 42%, y, pues, un 50 y pico por ciento de casos que no estaban mutados. Es decir, que fíjense que el porcentaje que nosotros tenemos es un porcentaje muy similar al del resto de la literatura. Y ya por último, la última cosa que me gustaría tocar es, precisamente, lo de la heterogeneidad. La heterogeneidad del melanoma ha sido una cosa que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, la heterogeneidad, que es el melanoma heterogéneo, ¿no? Inicialmente, cuando empezamos hablando de la mutación del BRAF, se dijo, el melanoma no es heterogéneo en cuanto a la mutación del BRAF. Y, además, era lógico, el BRAF es un gen driver, iniciador, y, por tanto, si está mutado inicialmente, lo lógico es que en las metástasis o en la progresión siga mutado. Y si no está mutado inicialmente, lo lógico es que en las metástasis o en las mutaciones no esté mutado. Pero empezaron a aparecer algunos artículos diciendo que sí, que era heterogéneo en la mutación del BRAF, y no solamente algunos artículos, sino bastantes artículos, y explicaban cómo se podía identificar lo de la heterogeneidad del melanoma, sobre todo entre el melanoma primario y su metástasis, a través de un esquema como este. Aquí tenemos un melanoma primario, en verde, wild type, en rojo, un clon que había dentro que estaba mutado. Entonces, se decía, sí, este melanoma, si se hace la PCR a tiempo real, pues resulta que va a salir BRAF mutado. Pero si lo que metastatiza es este nido, este clon que estaba mutado, pues efectivamente la metástasis nos va a salir mutado. Pero si lo que metastatiza es la parte no mutada, la metástasis nos va a salir no mutado. Y vamos a tener heterogeneidad entre el tumor primario y su metástasis. Con lo cual, aquí lo que se desprendía de todo esto es de dónde hay que hacer la determinación del melanoma primario o de la metástasis. Porque si entendíamos que había heterogeneidad, la cosa se complicaba mucho más. Y aquí, pues le enseño algunos de los artículos de la literatura hablando sobre la heterogeneidad del melanoma. Y aquí, pues fíjese, he cogido los 11 últimos artículos. Bueno, hay algunos más que han salido últimamente. Y si nos vamos al artículo, pues vemos que uno dice que es heterogéneo, el otro homogéneo, el otro homogéneo, el otro heterogéneo, el otro heterogéneo, homogéneo. Y no están unos detrás de otros. O sea, de estos 11 les puedo decir que hay 5 o 6 que dicen que son homogéneos y 5 o 6 que dicen que son heterogéneos. O sea, la mitad dice que el melanoma es homogéneo y la otra mitad dice que es heterogéneo. Y además, no dentro del tumor, sino en cuanto al tumor primario y su metástasis. Nosotros, para salir un poco del lío este, dijimos, vamos a ver nuestra propia experiencia. Y para eso, dentro de la plataforma, pues cogimos de los tres hospitales y cogimos melanomas pareados. O sea, es decir, melanoma primario con sus metástasis. Y dijimos, vamos a estudiar estos melanomas y vamos a ver cuántos tenemos homogéneo y cuántos tenemos heterogéneo. Y observamos de los tres hospitales, el 2 de octubre, el Hospital Virgen Macarena y el Hospital de Salamanca, observamos que la heterogeneidad que había entre los tres era 16,7%. Es decir, que nosotros tenemos un 16% de tumores de melanomas que el tumor primario era wild type y la metástasis mutado o al revés. Y fíjense que el porcentaje de heterogeneidad que nos salía a nosotros o de discordancia entre el tumor primario y la metástasis era muy parecido entre los tres hospitales, 16, 16 y 17%. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos con esto? Hicimos un estudio con PCR a tiempo real entre el tumor primario y el metastásico y aquí tenemos los casos que eran discordantes. Fíjense, 18 casos discordantes. 10, el tumor primario era mutado y en la metástasis wild type y al revés pasaba en estos otros ocho casos. Eso es la experiencia que nosotros teníamos y cogimos estos 18 casos que teníamos discordancia y dijimos, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pasa si de verdad esto es el que está mutado o no, vamos a comprobarlo. La primera cosa que hicimos, como tenemos la posibilidad, actualmente existe un anticuerpo que detecta la mutación V600E inmunohistoquímicamente, la proteína que está mutada, pues nosotros, que es el anticuerpo este V1, pues, además este anticuerpo se describió, pues, no hace mucho, en el 2011 en algunos tumores cerebrales y posteriormente en melanoma y los autores decían, este anticuerpo tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 97%. Dijimos, esto va a ser estupendo, vamos a verlo. Aquí tenemos un ejemplo, este es el melanoma con hematocilinoxina, la metástasis del melanoma, y aquí lo tenemos estudiado con el BRAF, fíjense lo fácil que es identificarlo y lo bien que se ve. Estudiamos con la inmunohistoquímica y lo primero que observamos es que se habían acabado las discordancias. Cuando hacíamos el estudio de inmunohistoquímicos, fíjense, los melanomas que estaban mutados, estaban mutados en sus metástasis cuando hacíamos el estudio de inmunohistoquímicos y aquí abajo nos encontramos, pues, todo esto que estaba mutado y que eran wild type originariamente, aquí también estaban mutados y solamente nos encontramos algunas cosas que eran difíciles de explicar. Por ejemplo, este, ¿qué había pasado con este tumor? Bien, pues, esto analizamos clínicamente que es lo que había pasado con el tumor y resulta que es que este paciente había tenido dos melanomas primarios. Uno de ellos estaba mutado y el otro no, y de esta forma el que había metatatizado era este y no este como era el que originalmente habíamos estudiado nosotros. O sea que ya se explicaban muchísimas más cosas. Nos quedaban sin explicar bien estos dos casos y este de aquí que ahora después lo veremos que es lo que pasaba. Bueno, y aquí tenemos ejemplos para que vean, porque encima la inmunohistoquímica es facilísima de identificar y de estudiar en los melanomas. Aquí tenemos la inmunohistoquímica, el melanoma primario y dos melanomas primarios. Y fíjense lo fácil que es decir que esto es positivo, no hay que contar, medir ni nada. Si no veslo al microscopio y decir positivo. Y pasamos al siguiente. Y aquí tenemos el melanoma primario con su metástasis. Fíjense que es totalmente reproducible. Casi todos los tumores que eran positivos eran intensamente positivos. Solamente nos salieron dos ligeramente positivos, que esto pueden ser más dudosos, y los que eran negativos eran claramente negativos. O sea, que es una técnica muy fácil y muy reproducible. Y lo siguiente que hicimos es, ¿realmente estamos haciéndolo bien? ¿O es que la inmunohistoquímica funciona de otra forma? ¿Cómo es este asunto? Entonces, hicimos determinación de Sanger en todos estos casos, en todos los casos discordantes. Aquí tenemos los resultados con la PCR a tiempo real y con la inmunohistoquímica. Y aquí tenemos lo que nos pasó con la técnica de Sanger. Todo concordaba perfectamente. Y los casos, los cuatro, los tres casos estos que les dije yo, que teníamos que eran raros porque realmente aquí salía que estaba mutado con la PCR a tiempo real y aquí no salía con la inmunohistoquímica no mutado, es que resulta que esto lo que tenían era la mutación V600K, que no la detecta la inmunohistoquímica y ya no lo dicen en el papelito, que solamente detecta la mutación V600E. Con lo cual, fíjense, hemos pasado de una discordancia del 16% con la PCR a tiempo real, una técnica supersensible, como todos conocemos, a una discordancia del 0% cuando estudiamos inmunohistoquímicamente, salvo esos casos que sabemos que no se detectan por la inmunohistoquímica, o son las mutaciones V600K. Por tanto, conclusiones. Pues conclusiones que, por lo menos en nuestra experiencia, nosotros consideramos, y ya ha salido algún artículo más en la literatura, que no hay heterogeneidad real intra o intertumoral en el melanoma, en relación con VRAF, que la inmunohistoquímica, un método tan arcaico como aparecía la inmunohistoquímica, tan propio de patólogos, que lo hemos usado durante tanto tiempo y tal, pues es un método bastante sensible y específico para la identificación de las mutaciones del VRAF. Y nosotros, pues proponemos esta secuencia para determinar las mutaciones del VRAF. Es empezar con la inmunohistoquímica, si está mutado, pues lo tratamos, si es nativo, pues hacemos PCR a tiempo real para intentar detectar las mutaciones, la V600K, y si la detectamos, pues hacemos un tratamiento como no podría ser de otra forma. Y esto es todo. Muchas gracias.